que apoyan esta iniciativa, que es el momento y después de mucho esfuerzo y mucho trabajo se ha llevado a cabo y después de muchos años y teniendo en cuenta las peticiones de los vecinos que son a los primeros que desde el Partido Popular y de este equipo de gobierno escuchamos a dar una solución a un problema viejo, no viejísimo, histórico. Entonces es lo único que puedo añadir. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Alberto Sánchez Caballero. Votaría a favor. Gracias. Tiene la palabra Izquierda Unida. Vamos a ver. Yo entiendo las pataletas preelectorales del Partido Popular, pero sucintamente voy a aclarar que nos abstenemos porque queremos votar en contra de esta modificación, pero el expediente está mal instruido, simplemente. Queremos votar a favor, pero nos vamos a abstener porque el expediente está mal instruido. Freud, desde su punto de vista, quiere decir, ¿no? Desde el punto de vista de Izquierda Unida. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Yo escucho algunas intervenciones y me gustaría entender o comprender algunos posicionamientos o expresiones que se han dicho. Vamos a ver. Si no queremos, o algunos, no quieren tener tráfico, pero quieren que vayan clientes a los comercios a comprar. Y también quieren que haya aparcamientos, pero al mismo tiempo que haya zonas verdes. Entonces, o nos aclaramos o no nos entendemos. Porque, a mi modo de ver, donde hay un taller de coches no puede haber un estanque con raras. O hay un taller de coches o hay un estanque. O hay árboles o hay una tienda de muebles. Yo entiendo que el equilibrio, si hablamos de algo equilibrado y sensato, pues estamos de acuerdo. Y zonas verdes, en la zona, Dios gracias, tenemos muchas. Pero lo que no se puede tener es todo. Y, en algunas ocasiones, pues hay que elegir y dar prioridad a unos servicios sobre otros. La situación, como he dicho, en el polígono P29 es grave y urgente. No voy a decir que están en la ilegalidad muchos establecimientos, pero casi en la dudosa ilegalidad. Y lo que tenemos que hacer con esos empresarios y esos comerciantes que están allí trabajando, pagando sus impuestos, contribuyendo al desarrollo de Villalba, es mimarlos. Y yo sé que se puede coger cualquier cosa, el rábano por las hojas, como se dice, ¿no? Pero yo creo que los problemas, ya digo, formales o de procedimiento, en este caso, son perfectamente superables. Por ese motivo, Ciudadanos votará a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Cambiemos Villalba. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí hoy no hemos venido ni a entrar en discusión a qué se tiene que dedicar el P29, ni a cuestionar en modo alguno el trabajo del equipo técnico, sino lo que nos lleva a definir nuestra posición de voto es la pésima dirección política del proceso que puede llevar a empantanarlo en los tribunales, como el Caño de la Fragua o aquella parcela al lado del hospital. Y, precisamente para eso, paradójicamente, para evitar ese empantanamiento y agilizar todo esto, Cambiemos Villalba va a votar en contra. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Sí, de una forma rápida. Ya hemos resumido que se recogen, fundamentalmente, todas las consideraciones que hacen los informes sectoriales en cuanto a esta modificación. También hay que decir que es lo importante que los usos que había anteriormente en el P29 y en el P5 no se eliminan, sino que simplemente se incrementa el uso minorista, precisamente para regularizar lo que se ha convertido, fundamentalmente, el P29 y, en menor medida, el P5 en Collado Villalba. Creemos que es fundamental para el desarrollo económico de Collado Villalba poder mantener el P29 como está ahora mismo. Es cierto que hay problemas de tráfico, pero hay problemas de tráfico ahora. Si uno va al P29 ahora a las siete o siete y media de la tarde, pues hay atascos de coches, es decir, hay un problema de tráfico rodado. ¿Qué requiere? Pues requiere hacer un estudio de tráfico, pero no solamente en el P29, hay que hacer estudios de tráfico en todo Collado Villalba y habrá que hacerlos a lo largo de los años para poder tener una solución lo más adecuada posible para el problema de tráfico en Collado Villalba. Pero, repito, no somos nosotros los que tenemos que decir si exactamente es esto lo que nos pedían o no los informes sectoriales. Para eso está la Comunidad de Madrid, están los técnicos de la Comunidad de Madrid, que son los que han emitido esos informes y ellos nos dirán si con estas medidas correctoras se cumple lo que nos han dicho o nos obligan a decir que, además de esto, habrá que añadir otras medidas. Las que nos digan, pues en ese ámbito serán ellos los que tengan que decidir y, por tanto, a nosotros lo que nos toca ahora mismo es valorar esta medida que pensamos que pueden ser suficientes y sí que lo que tenemos que hacer es dar de una vez por todas solución al P29 y al P5 y a los vecinos de la colonia El Pilar que llevan desde hace muchísimos años pidiendo que se proteja de alguna forma la limitación entre sus propiedades residenciales y una propiedad industrial como es el polígono P5. El Partido Socialista votará a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de urbanismo. Pues mire, me da una gran tristeza que el partido Cambiemos Villalba o Podemos o como lo queramos llamar esté en contra de una medida impresionante porque yo lo creo y muy trabajada para el beneficio de todos los vecinos. No se ríe usted porque a mí me da mucha pena cuando vienen vecinos que quieren montar un comercio en el P29 no lo pueden montar, no lo pueden montar porque no está regularizado ni en el P5, claro. Entonces, esto es bien para los vecinos, le vuelvo a decir. Me causa, yo como política, una gran tristeza que una propuesta independientemente del partido que la proponga sí es buena para el municipio que ustedes voten en contra cuando, en febrero de 2017, votaron a favor. Entonces, me da mucha pena también por el trabajo que lleva detrás, en este caso, el arquitecto técnico municipal que ha buscado la forma de solucionar después de muchos años que nadie ha podido solucionar. Y ahora es el momento de poderlos… me da, de verdad, muchísima tristeza, pero bueno, están en su derecho y me gustaría que se enterasen todos los vecinos, sobre todo los afectados por esta remodificación. En conclusión, la modificación puntual, sin alterar el uso característico asignado por el planeamiento urbanístico ni incorporar nuevas categorías de uso, no engañen a los vecinos, propone única y exclusivamente incluir el comercio minorista, es decir, tiendas de pequeña cuantía. Entonces, pues agradezco mucho el voto a todos y el Partido Popular votará a favor, como no puede ser de otra manera. Gracias. El Partido Popular, como ha dicho mi compañera, votará a favor, se somete a votación, votos a favor, votos en contra, abstenciones. Pues este punto queda aprobado con los votos a favor de Alberto Sánchez Caballero, el Partido Popular, Cambiemos Villalba… No, perdón, Partido Socialista, Ciudadanos, la abstención de Izquierda Unida y el voto en contra de Podemos. Parte B, control y fiscalización… Cambiemos Villalba, perdón, no nos podemos. No tiene usted el uso de palabra. Parte B, control y fiscalización, primer punto del orden del día, dar cuenta de la convocatoria de órganos colegiados. Hubo una convocatoria de, como se informó en la Junta de Portavoces a todos ustedes, de la mancomunidad del barrio de los Negrales, en la que no se llegó a ningún acuerdo concluyente porque no estaba la mitad de la documentación que era necesaria para desarrollar esa Junta. Y entonces dejamos encima de la mesa los puntos a aprobar más importantes, uno de ellos los presupuestos generales del 2018. Estamos a septiembre y todavía no los tenemos aprobados. Se aprobó solamente la cuenta general de 2017. Segundo punto del orden del día, declaración institucional de reconocimiento y concesión del nombre de la Sala de Exposiciones del Centro Cultural de Collado Villalba, en honor al artista de nuestro municipio, Julián Redondo Martín. Al ser una declaración institucional, no hay turno de intervención y procede a su lectura el secretario. Declaración institucional de reconocimiento y concesión del nombre de la Sala de Exposiciones del Centro Cultural de Collado Villalba, en honor al artista de nuestro municipio, Julián Redondo Martín. El pasado día 5 de agosto fallecía el artista villalbino Julián Redondo, pintor y dibujante que había destacado por sus obras centradas en la plasmación de la realidad humana y social de su entorno, con gran reconocimiento local y nacional por sus pinturas a óleo, dibujos a plumilla de personajes reales, paisajes serranos y naturalezas muertas, reflejando una verdadera memoria social de nuestra localidad, así como de los parajes naturales de la Sierra del Guadarrama. Entre otros reconocimientos y galardones, se le concedió a Julián Redondo, en el año 1980, el segundo premio del Ministerio de Cultura de Pintura Juvenil, así como otros reconocimientos de municipios de la Sierra del Guadarrama, por donde ha extendido su obra, divulgando su obra artística en toda la comarca. Artista nacido en el municipio y siempre vinculado al mismo, hizo gala de un estilo artístico realista, de influencias velazquianas y escrutador del alma humana también reflejada en su obra.